Al conocerlo me prometiste, me tomo para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuando me hiere tu canción, lo que soñaba como hacerte solo mía Tu terror me lastimaste el corazón, de engañarte a él, a mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aún corre por mis penas, la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aún corre por mis penas, la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aún corre por mis penas, la llave de pasión que me dejaste Uentra a tuoupenta, reperc zeggen que de todas mis penas, la llave de pasión que me dejaste Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solo a tu cariño tunga